Por hechos posiblemente constitutivos de delito relacionados con maltrato infantil, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo consignaron ante el Ministerio Público a un hombre detenido en el municipio de Pachuca. El individuo fue señalado de presuntamente intentar ahogar en un tambo con agua y agredir físicamente a su hija, una niña de 11 años, a la que oficiales estatales brindaron atención y acompañamiento durante su intervención en la comunidad de Camellia. La persona de 28 años de edad que se identificó con el nombre con iniciales FHH fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades competentes a efecto de dar seguimiento al proceso legal. La Unidad de Prevención, Protección y Atención a la Violencia de Género Pabic canalizó a la víctima y su hermana a un centro de atención especializado para niñas, niños y adolescentes. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones realizando reportes mediante el 911 de emergencias y el 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día